¡Docer! ¡Hilberto Padilla! ¡Upa! Desde que te fuiste el agua para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Desde que te fuiste el agua para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te mandan tu amigo Lisandro Mesa Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te mandan tu amigo Lisandro Mesa ¡Hurro Mix! Mi vida ¡Hurro Mix! ¡Hurro Mix! ¡Hurro Mix! Si fueras niño Dios yo te daría mi amor Oro y cienso y mirra Así por vanidad por ti lo haría quizás Pa' darle otros envidias Tú de alta sociedad yo cantor de barriadas Que no tiene dinero Ni siquiera mis pies una sandalia nueva Entre en el caño nuevo Hasta pena me da Llevarte donde mamá Brindarte un cafecito Porque te va a enfrentar Allá no hay un sofá Y tan solo un tauretín No verte es lo mejor Y si lloro es por tu amor ¿Por quién quieres que te jure? Y pecar en decir Que tengo un porvenir Aunque no desayune Soy un rey de papel Mis trones de oro peli De cortitas de cazave Soñarte entre morfiles Como deja morir Mi madrecita de hambre Pero Dios hizo el verbo Y la semilla crece Como se crece el río Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Como un hijo tuyo y mío Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Como un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Como un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Como un hijo tuyo y mío Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche y es la luz de mi día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Yo te sueño de noche y es la luz de mi día Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Un romero Un romero Hoy que todo ya está consumado Que no queda nada de lo nuestro Quiero recordar aquel pasado Porque en él viví mis alegrías Todo se acabó por culpa mía Y es lo que me causa sufrimiento Todo se acabó por culpa mía Y es lo que me causa sufrimiento Desde muy niña fuiste mi novia Y en ti yo confiaba plenamente Pero sentí celos de repente Al mirarte a su lado sentada Y sin meditar lleno de rabia Procedí contigo bruscamente Y sin meditar lleno de rabia Procedí contigo bruscamente Pero un poco al entendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido Pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Hoy me siento arrepentido Pero hoy es tarde Es un clásico Es burro mix Gracias señor Por las cosas que nos haces Durísimas son Cierto es Fue necesario Un galún mortal Con secuelas de holocausto Para hacer revivir las llamas De un amor extinguido Entre los hijos del Dios de Colombia Gracias señor Gracias señor Gracias por tu paz Gracias por tu amor Armero 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 Brota de mi mente Con dolor Una canción Lleva la ternura Que prodiga el corazón Un bello paisaje De acuarela se extinguió En una jornada Bajo un manto de dolor En la eterna noche A los humanos se llevó Y en el tibio lodo Los afectos sepultó Como hay un dios Que desde el cielo Nos observa Nuestra discordia Con ingenio Detentó Con campanadas De dolor Y cruel miseria Nos puso en paz Con el emblema Del amor No tiene pasta Que golpeó Los corazones No vuelvas nunca A traernos Más dolor Te prometemos Oh señor Ser hombres buenos Danos la gloria Que en Colombia Hice de amor Danos la gloria Que en Colombia Hice de amor Un rostro 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 Allí en Quito conocí a una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Allí en Quito conocí a una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Cuando de ella me despedí le dije a esa joven bella Que le cantaría su tierra en unos bonitos versos Ay Se llama Elisabeth, Elisabeth Amores Se llama Elisabeth, Elisabeth Amores Se merece, sí, que le cante Se merece, ay, que le adore Se merece, sí, que le cante Se merece, sí, que le adore Eguipiales con mucho cariño Para Macolita ¡Hala! 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 Conocí a una chica de Argentina Muy bonita vivía en Asunción En mi pecho ha dejado una herida Una daga en mi corazón Yo le dije contigo me caso De Colombia regreso en un mes Le di un beso y le estreché en mis brazos A mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando mati terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mati terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mati terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupar tomate y tereré Y la ingrata con otra se me fue La vieron en la ciudad este Cuando iba rumbo hacia el Brasil Que a mi baja atravesaba el puente En una tarde del mes de abril Que te vaya bien linda morena Tu cariño no sirve pana Allí mismo se ahogaron mis penas En las aguas del río Paraná Me dejó chupar tomate y tereré Y la ingrata con otra se me fue Me dejó chupar tomate y tereré Y la ingrata con otra se me fue Me dejó chupar tomate y tereré Y la ingrata con otra se me fue Me dejó chupar tomate y tereré Y la ingrata con otra se me fue Es burro mix Oye Paco Yo tengo la sangre caliente Como el tequila soy bravo Como el tacón mexicano soy picante Pero con mucho sabor Me dejó chupar tomate y tereré Yo como el que nace en Tihuahua En Michoacán o Vallarta O en otra parte de México Me siento orgulloso de donde soy Alegre como un domingo O salvado en carnaval O salvado en carnaval De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar Baila mexicano Baila mi cumbia Baila mexicano Baila mi cumbia Bota tus penas del viento Tómate un tequila Y ponete a bailar Bota tus penas del viento Tómate un tequila Y ponete a bailar Marco Abrelio Torres Por debajito compadre Bueno Los mexicanos Que raco son Alberto Rodríguez Víctor Hugo Sánchez De GESMA Es un clásico Es Burmín Y en México Mi comadre Alejandra Merez ¡Epa! Este aguancero que me está cayendo Mamita mía que me tienes loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy mojando Que me estoy mojando más este aguacero Que me estoy mojando más este aguacero Yo me estoy mojando más este aguacero Que me estoy mojando más este aguacero Que me estoy mojando más este aguacero Y el alejño De que ajudo más este aguacero Que me estoy mojando más este aguacero Yo me estoy mojando más este aguacero Música Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente que ahí está muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Ábreme la puerta mi negra Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Música Si tú supieras quererme como te quiero Y me esperaras igual como te espero Olvidarías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Música Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira Que en mi corazón Anda Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira Que en mi corazón Música 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 Te lo digo yo Música Si tú supieras quererme como te quiero Y me esperaras igual como te espero Música Por mí darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Música Música Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira Que en mi corazón Música Mira, 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 quédate la venta y mira, quédate el corazón, quédate el corazón. Ahora para el año 2000, el anticristo vendrá por tu lado, y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a sentir. Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a sentir. No te duermas, hermano, vení, la batalla final ha llegado, son 144.000 los soldados que Cristo ha sellado, son 144.000 los soldados que Cristo ha sellado. Él se quiere tomar, el mundo hoy te quiere poner, el sello es potencia del mal, por eso la lucha es grande, compadre. Cuidado, cuidado, que la bestia no busque tu lado, con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente. Música 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 Estoy muy triste, estoy muy triste. Música Música ¿Qué hará la fiesta de despedida? Me lo contó tu confidente. Música Desde ese día, mi amor, mi alma está triste, tu despedida será, pa' mí la muerte y mi corazón llorará, 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 llorará. Y mi corazón llorará, 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 llorará. Música Música Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pase por el cementerio, Música Desde el azul hemisferio, la luna su lufonía, sobre la muralla fría, de la necroporizanda, en donde a los muertos cantan, el búho su triste elegía. Música La luna y sus limpideces, a las tumbas ofrecía, y puso de la ura umbría, a el arpa de los cipreses, con aquella lujubrece. Música De mi corazón hermana, y me inspiraron con ganas, de interrogar a la parca, entre a la glacia y al comarca, de la miseria sumana. Música Acompañado del cierzo, los difuntos visiten, y en cada tumba dejen, una lágrima llorará. Música Estaba allí de perverso, entre seres inofensivos, me fui a buscar los cautivos, de los depulcros desiertos, me fui a buscar los muertos, por tener miedo a los vivos. Música La noche estaba muy bella, y el aire muy sonoro, y a una dalia de oro, semejaba cada estrella. Música Y la brisa sin que en ella, por ser voluble y ser pana, en esta mansión arcana, corría llena de embeleso, dejando sus frescos besos, en la miseria sumana. Música La luna seguía brillando, en el azul de los cielos, y la nube con sus pelos, sin miedo la iban tapando. Música Y en procesión pasando, por la inmensidad secreta, iba la brisa inquieta, y retosaba en el saujo, que enferlaba con su luz. A Diana la novia del puerto, la luna que Diana es, en aquella hermosa noche, se abrió como el auro broche, como una flor de esplendies. Música Sentí temblaba mis pies, esta lúgubre mansión, y como revuelto océano, temblaba mi corazón. Música 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 ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? El número siete. ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? Upa, ¿qué tendrá? El número siete. ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, mi testigo y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Y un testigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Colores del acoíris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Upa Y un testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y un testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay, qué rico! Y en Medellín Con mucho sabor ¡Upa! Qué misterio, qué misterio, papá Dios ¡Upa! Me pusiste al número siete Qué misterio, qué misterio, papá Dios Ajá Me pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las parrandas de Aureliano Siete son Hijos de la niña luz Siete son Las mujeres para uno ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? Upa Y un testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo un testigo y nadie sabe la verdad ¡Jore burro! Para las niñas lindas Elena y Ligiana Patricia Baile, baile, que empezó la fiesta Baile, baile, que yo bailaré Baile, baile, que empezó la fiesta Baile, baile, que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta Dele, dele, que yo la daré Dele, 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 una vuelta de pronto Y baile como el tronco En un solo pie En un solo pie En un solo pie Baile, 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 que yo bailaré Ay, en un solo pie En un solo pie Baile, 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 que yo bailaré Para todos los niños del mundo Lisandro Benza Con todo el suelo Cuando mañana vaya a la escuela Voy a decirle a mis amiguitos Como tenemos profesora nueva De regalo le llevo este disco Para cumpleaños yo tengo este disco Porque mi mamita me lo va a contar Para mi cumpleaños con mis amiguitos Y mis amiguitos lo voy a contar Un pasito adelante Otro para atrás Y los estudiantes vamos a bailar Ay, un pasito adelante Otro para atrás Y los estudiantes vamos a brincar Vamos a brincar Vamos a gozar Un pasito adelante Otro para atrás Este es de abrocito Vuelvo a lo poner Si se acaba el disco Bócalo otra vez Este es de abrocito Vuelvo a lo poner Si se acaba el disco Bócalo otra vez Es burro mix Oye Ha llegado el baile de la botella Ahora se lo voy a explicar Va premiana de billetes Siempre llena Y todas quieren conversar Va premiana de billetes Siempre llena Y todas quieren conversar Si coloca en la pista La botella Todas emocionadas Se ponen a avanzar Se coloca en la pista La botella Todas emocionadas Nada se pone a danzar y se pega en la boquita y la botella En la boca y la botella Mueve su cadera en la boca y la botella En la boca y la botella Baja gozando y gozando la morena En la boca y la botella Como te venía en la boca y la botella En la boca y la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más suavecito Baja más, baja más suavecito Baja, 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 baja un poquito Ay, como se menea en la boca de la botella En la boca de la botella Ay, va bailando y gozando la botella En la boca de la botella Sabote En esta vida caballero Todo el mundo se lamenta Así como van las cosas Se formará la gran tormenta Uno sube y otro bajan Esa es la ley del momento La cosa más cotidiana La cosa más cotidiana Se convierte en el lamento El abogado se lamenta El ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta El doctor se lamenta Un locutor de la radio Su programa suspendió Y se oyó un enorme coro Cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron Se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron Se lamentaron El pueblo se lamentó El zapatero se lamenta El chofer se lamenta El chofer se lamenta El albañil se lamenta El tentero se lamenta Invitaron Invitaron Burro muñe Burro muñe Eres una morena Impresionante Llena de la vida Que me enojece Que me enojece Que me enojece Ahí en la pérgora Que estoy en la playa Que estoy en la playa Y yo en Filadelfia Mi compadre Julio Rojas Y franquita ¡Hasta! Quieres una morena Upa Impresionante Llena de labia Ay Mi juventud Apasionada Apasionada En forma de rumba Un cuerpo lindo Y encantador Un caminado Tan misterioso Con una boca Bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume Perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enojece Ahí en la pérgora Está en la playa Está en la playa Está en la playa Ana María Esas cosas me dan mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Y lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía Y lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Cuidado con María La cleptomaná Cuidado con María La cleptomaná Cuidado con María La cleptomanía La cleptomanía Ay, Mayo No se te escapa Uy, Gabriel Alzate Eh, Medellín Y Sandro con mucho favor Burro Mix Jejejejepa Ay Por debajito, compañero Ay, no más Emilio Flores Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical Con un ambiente lleno de alegría Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical Con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, que bonitas, que graciosas, que se mueren por querer amar Son lindas morenas, que enloquecen corazones, tan sinceros, que no saben olvidar jamás Y en segundo cuándo va Mi amigo, el doctor Darío González Mira como goza Jejejejepa Ey, ey, ay, no más Pállame, papá Pállame, papá Palaitán Música Es un clásico Es Burro Mix Escóndete cojodrilo Te persigue la babilla Si te comiten los hijos Preso va pa' Barranquilla Te pelaran cojodrilo Contrataron a Tarzán Cuando pases por Murillo Así todos te dirán No llega, no llega, no llega Cocodrilo no llega No llega, no llega Cocodrilo no llega Has perdido tu apellido O tu nombre sin razón Ni que hay más Ni cocodrilo Solo un triste camaleón Lagartija de pantano Todos te suelen decir Te trágate a tus hermanos Nadie ahora gusta de ti No llega, no llega, no llega Cocodrilo no llega, no llega No llega, no llega Cocodrilo no llega Desde Asunción República del Paraguay Burro Mix Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos La dicha en mi carro Es un vacilo No usa gasolina Lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Se remoja la llanta Tiene buen arranque Nueva batería Él no prende casi Con la mujer mía Tiene unos problemas Se meten los cambios Si hundo la chacleta Se para el eje mando Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera A una señorita Ella va diciendo Corra más la prisa Si en el carro monto Todo un caballero No arranca el motor No queman los chisperos Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Gracias por ver el video.